Una luz radiante anunció su llegada a la tierra y a mi corazón Una luz en medio del dolor me trajo paz verdadera Me dio sentido y valor y gozo en mi pena Hay una nueva canción dentro de mí y dentro de mí Hoy celebra que cuando el niño nació allá en Belén Nació la paz de la tierra Hay una nueva canción dentro de mí y dentro de mí Hoy celebra que cuando el niño nació allá en Belén Nació la paz de la tierra El mejor regalo descendió envuelto en pañales cubierto de sol No hay mayor riqueza que su amor Él es la paz verdadera Quien da sentido y valor Quien borra la pena Hay una nueva canción dentro de mí y dentro de mí Hoy celebra que cuando el niño nació allá en Belén Nació la paz de la tierra Hay una nueva canción dentro de mí y dentro de mí Hoy celebra que cuando el niño nació allá en Belén Nació la paz de la tierra Esa luz me alumbró Esa luz me transformó Esa luz me alumbró Esa luz me transformó Me dio sentido, me dio la fuerza, me dio cariño Esa luz me transformó Me dio esperanza, la vida eterna Qué cosa linda, qué cosa bella Esa luz me alumbró Esa luz me transformó Esa luz me transformó Esa luz me transformó Esa luz me transformó Es el camino, él es la puerta Es mi destino y me nombrará La paz del mundo, la paz del mundo La paz del mundo llegó a la tierra Hay una nueva canción dentro de mí y dentro de mí Hoy celebra que cuando el niño nació allá en Belén Nació la paz de la tierra Hay una nueva canción dentro de mí y dentro de mí Hoy celebra que cuando el niño nació allá en Belén Nació la paz de la tierra 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 Nació la paz de la tierra